Un accidente de tránsito se registró en el sector de barrio Canadá de Ciudad Cortés. Dos motociclistas colisionaron de frente provocando el fallecimiento de uno de los conductores. El joven fallecido tenía solo 17 años y era de apellido Vadilla. Según testigos, el ahora oxiso adelantó una buseta invadiendo el carril contrario y chocando de frente contra otro motociclista de apellido Vargas de 30 años. Los dos quedaron en plena vía pública. La Cruz Roja llegó al lugar del accidente y trasladó a los dos afectados al hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés en condición delicada. Producto del fuerte impacto, ambos conductores quedaron tirados en la calle. A la escena llegó la Cruz Roja, quien llevó a Vadilla al hospital. Los médicos trabajaron por más de tres horas en la sala de choc para mantener con vida al joven de 17 años, pero al ser las 6.15 de la tarde lo declararon como fallecido. Se trata de un paciente masculino de 17 años que sufrió un accidente de tránsito. Acá llega en paro cardiorrespiratorio, se le dan maniobras de soporte cardíaco avanzado, el paciente sale, tenía un trauma acroencefálico severo, pero pese a que salió, después el paciente entró nuevamente en paro y se declara fallecido a las 6.15. El otro conductor de apellido Vargas salió ileso del accidente, mientras que según las autoridades, el joven fallecido andaba sin licencia, sin casco de seguridad y en el tránsito hacen un llamado a los conductores de utilizar los dispositivos de seguridad cuando manejen motocicletas. Este tipo de vehículos sigue cobrando vidas en la zona sur del país.